Este jueves fue presentada la dedicatoria a Don Pepe Busto de la temporada 2017-2018. Pepe Busto, un legendario dirigente de los Tigres del Licei, quien es oriundo de España. Por muchos años estuvo al frente de este conjunto azul. Y este jueves fue dedicado la temporada 2017-2018 a este legendario dirigente. A Don Pepe Busto, 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 a Don Pepe Busto. Y por favor, que me hicieron un gran favor por ser mis compañeros, mis amigos, que me enseñaron mucho que la liga de liga de liga. Muchas gracias. En la actividad estuvieron presentes sus hijos, así también como los diferentes presidentes de los equipos que conforman la Liga Dominicana de Béisbol. También estuvo presente el próximo presidente de la liga, Vitellio Mejía, así como el que por muchos años fue el presidente, y es el actual presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el señor Matos Berría. ¡Gracias!